¡Bienvenidos a la segunda edición del Mercado Medieval de Mentalia en Chucena! Un evento que ha cautivado a residentes y visitantes durante dos emocionantes ediciones. La misión de Mentalia, la viña, va más allá de celebrar la historia medieval, en la de fortalecer los lazos entre sus residentes y el municipio de Chucena. Los residentes tienen la oportunidad de exigir sus talentos y habilidades, siendo parte activa de la vida cultural y social de Chucena. El evento arrancó con el acto institucional de inauguración, contando con la presencia de destacadas figuras políticas, incluso el delegado territorial de inclusión social, entre otros distinguidos invitados. La viña medieval es que organiza la viña, pero que cuenta con el apoyo importante del ayuntamiento. Y no puede ser de otra forma. Las administraciones, en este caso el ayuntamiento, como hace la Junta Andalucía de Diputación, tenemos que estar siempre apoyando este tipo de eventos, porque son eventos que visualizan o que le dan visibilidad a las capacidades de estas personas, que en muchos casos tienen una cierta discapacidad, pero no por ello dejan de ser importantes. Hoy, por ejemplo, estas personas le dan una repercusión al municipio de Chucena y lo hacen con las capacidades que tienen, que no son otras que las personas, que son personas normales, personas que tienen una vida normalizada y además que están muy bien atendidas por el resto de administraciones, por la Junta Andalucía, Diputación, Ayuntamiento. Eva Cárdenas, directora de Mentalia La Viña, su liderazgo y su compromiso son fundamentales para el éxito de este evento. La Feria Medieval empezó el año pasado, la primera edición, y este año la segunda, no sé si con más ilusión que el año pasado al ver el éxito que ha tenido. Y bueno, nosotros llevamos seis meses previos trabajando en la residencia y por supuesto ellos que han decorado con sus propias manos todo el recinto y además han convertido nuestra residencia en un castillo. Hoy es un día más muy especial para la única feria medieval para la discapacidad que hay en España y es esta. Pues fíjate, estas actividades lo que hacen es darle una visibilidad que no tienen normalmente y que sepan que se vive después de cualquier cosa y se vive de cualquier manera y se puede ser feliz a pesar de todo. La Feria Medieval La Feria Medieval Tras la inauguración, un vibrante pasacalles que se detuvo frente al ayuntamiento donde tanto trabajadores como usuarios de Mentalia La Viña deslumbraron a todos con bailes al ritmo de música medieval. ¡Gracias! 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 De vuelta al recinto, los visitantes pudieron disfrutar de una gran variedad de stands con productos artesanales y de la tierra. Además, se instaló una barra donde se ofrecían delicias culinarias y bebidas refrescantes para satisfacer los paladares de todos los asistentes. Pues me llamo Dara y vengo desde Isla Cristina y aquí en mis puestos traigo pendientes, collares, llaveros, algunos broches, cositas para los más pequeños ya que hemos traído el pintacara. Entonces hemos traído también cositas así para los más pequeños y bueno, pues parte de lo que recaudemos nosotros hoy pues va para nuestra asociación de teatro que se llama La Caja de los Sueños y allí que es de Isla Cristina. Pues tenemos los dulces típicos de Chisena, los canelones, de almendras y las tortas de un nazo. ¿Qué te parece la Feria Medieval que organiza Mentalia? Pues está bastante bien la verdad, hay mucha variedad de cosas, joyas, dulces. Que nada, aquí tenemos una muestra de nuestros vinos, del mosto sobre todo, de nuestras cajitas amarillas, nuestra famosa cajita amarilla, del vino dulce, del mosto, del vino nuevo, del vino normal, también un poquito de vinagre y nada, encantado de estar aquí, de seguir colaborando con el ayuntamiento de Chisena en todas las manifestaciones que hacen y todo lo que culturalmente y aquí estamos, encantado de estar con Mentalia y con la Feria Medieval. Hola, buenas tardes. Bueno, pues mi nombre es Reyes y venimos de Sevilla y estamos presentando a dos firmas, una es María de Lulua, que es artesanía hecha a mano. Y bueno, pues todas las cositas que tenemos hecha a mano, de platos de decoraciones, de atrapasueños, esto es para las cortinas, estos espejos maravillosos ahora que se llevan mucho. Y nada, pues aquí nos ofrecieron de venir a acompañaros a este día y aquí estamos, a ver cómo se nos da este día. ¿Qué tenéis por este stand? Pues mira, tenemos de cajitas de madera, trabajamos las cejas, trabajamos el cristal, trabajamos también botellas, el craquelado, el repujado. También tenemos alguna que otra cestita que las decoramos también y poco más, un poquito, hemos traído un poquito, hacemos también belenes, en tejas, en cestas y nada más. Y que nada, entre mi amiga Isa y yo, pues hemos organizado este stand de dulces, artesanales, todo es artesanal, galletas, kaipo, el típico tarta de manzana, la tarta de queso, bizcocho, hornazo y más tarta que tenemos guardada porque lo tenemos en el frío. Hola, soy Vicky de la jipitana, aquí nos encontramos, este es mi puesto. ¿Y qué tenemos por aquí? Pues mira, aquí traigo yo mucha artesanía de la India. Traigo desde productos esotéricos, complementos, moda, piel y un poquito pues la esencia de allí. Todo lo que hago es bisutería, pero también hago complementos infantiles, como podéis ver aquí, patuco, babero, de rizo y de piqué, bolsito. Pues mira, yo me dedico a la artesanía en madera y cuero y todo es, pues eso, artesanal, cortado, cosido y pintado por mí y esto es todo, casi todo con madera reciclada. Bueno, yo traigo juguetes, ya sean artesanos, también traigo saquitos térmicos, que son completamente artesanos, hechos en nuestra casa y juguetitos para niños, cosas así. Tenemos pues espectaculares que va para comer y también tenemos mojitos súper ricos, tenemos smoothie, tenemos caipiriñas, caipirosca, batidos de oreo, batidos de frappe, unas cosas buenísimas para este fin de semana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, en esta oportunidad hemos venido desde Málaga con un puesto de crepes, hay crepes de fresa, de plátano, de jamón y queso, de boloñesa, perritos calientes y todo el buen sabor. Hola, pues aquí tenemos los stands de nuestro centro de Mentalia y vendemos las camisetas con el logotipo de nuestra feria, que es un dibujo que nos realizó el año pasado para la primera feria el hermano de una de nuestras residentes. Y aquí tenemos dos sorteos, uno de colaboradores de todos los puestos que han venido, nos han aportado un producto de los que traen y este es de productos que se hacen aquí en nuestro centro, nuestros residentes en los talleres. Aquí tenemos una variedad de las cositas que hacemos aquí, también vendemos la jarra, la jarra que promociona nuestra feria, para quien se la quiera llevar de recuerdo. Y un tapeíto de patatas fritas, chupitos de chocolate y plantitas. Bueno, pues esta iniciativa de inclusión me parece maravillosa, toda la gente que está formando parte de este proyecto es súper apañada, está súper metida en el proyecto. Y nada, que aquí os esperamos, con muchas ganas, con mucha ilusión y que tenéis que venir. Pues muy bien, este es el segundo año que hemos venido nosotros, también estuvimos el año pasado y este año se nota la diferencia de que es el segundo año. El primer año, pues no era lo mismo, pero ya han mejorado bastante y me parece estupendo, sobre todo para los pacientes que están aquí en el centro, que les viene muy bien. Te llena, te toca, te toca la patata, como yo digo, te toca la patata, porque la verdad se lo trabajan mucho, lo trabajan mucho. Y para los que tenemos aquí los familiares, en este caso mis hermanos, pues te da un subidón de adrenalina, te dice, valora las cosas de otra manera. Hay que hacerlo más latente, que se entere más parte de Andalucía que estamos aquí y que bueno, que aquí hay una organización maravillosa y que bueno, a ver si entre todos echamos un cable a ellos. Yo creo que es una buena iniciativa sobre todo para que los usuarios del centro tengan por lo menos un día distinto, un día diferente, que estén disfrutando de esta actividad y de este ambiente. Es fantástica, fantástica. Es mi primer año, sé que este es el segundo año vuestro, pero es el primer año que yo caigo por aquí. Me parece súper importante y la verdad que el ambiente está muy bien. Es el segundo año y le está gustando mucho sobre todo a nuestros residentes, que es por ellos, por lo que se hace. La verdad que nos ha sorprendido porque es una forma de ayudar y cada participación que tiene pues lo vuelcan todo por y para ese fin. Así que la verdad que es una buena acción, desde luego. Antonio Manuel Rubio, alcalde de Chucena, compartió con nosotros unas palabras sobre la importancia de este evento para la población, resaltando el valor de la colaboración entre Mentalia La Viña y el pueblo de Chucena. Bueno, pues un día grande, muy grande. Es un día donde los usuarios de las residencias salen a la calle y se mezclan con la gente de Chucena. Son gente de Chucena y gente muy importante para nosotros y de la cual trabajamos para montarles esta feria y colaborar con ellos. Yo creo que es una de las cosas más bonitas que he hecho desde que soy alcalde, colaborar con ellos y vivir esa alegría que tienen en las caras y verla en primera persona. Acogemos en gran medida y queremos poner en valor y agrandamos una feria que veis aquí que hemos creado y que tiene ya unas dimensiones importantes dentro de un pueblo de 2.200 habitantes como es Chucena. Esto va a seguir creciendo. Este año como novedad hemos tomado la decisión, el grupo de concejales y de alcaldías de presupuestariamente dotar la feria dentro del presupuesto para hacerla una feria dentro del calendario efectivo del propio ayuntamiento, con lo cual la hacemos nuestra y la traemos aquí para que la disfruten toda la gente. El mercado medieval de Mental y Alaviña ha superado todas las expectativas en esta segunda edición, reafirmando su posición como un evento único en España, creando una experiencia inolvidable llena de alegría, diversión y conexión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!